Luego de una larga preparación, los jóvenes pertenecientes a la selección centroamericana de Coahuila en la modalidad de tenis de mesa, se anunciaron con este gran logro que llenó de orgullo a todos los coahuilenses. México ahora es el campeón absoluto del torneo centroamericano, donde dos coahuilenses aportaron seis medallas de bronce a la delegación mexicana. Las destacadas participaciones de los dos atletas, Bárbara Serna y Jorge Peña, fueron los atletas que fueron galardonados con los seis metales de bronce en las modalidades de equipos, dobles, dobles mixtos e individuales. Pero ahora su objetivo no para aquí, pues ya tienen la mira bien puesta a su siguiente compromiso, el torneo latinoamericano en República Dominicana, donde querrán demostrar que ahora van por el oro. Para RCQ Deportes, Juan Sánchez.